¿Qué parece este tipo de foros que ha realizado la Secretaría del Trabajo? Muy bien, el compromiso que ha hecho el gobernador del estado de aumentar el empleo en los jóvenes, la Secretaría del Trabajo, Lorena C. Cayetano, está haciendo un excelente trabajo y bueno, estos foros son parte de ese compromiso y de ese trabajo por impulsar a los jóvenes en el ambiente laboral. ¿Cómo ayuda la Secretaría de Finanzas a estos jóvenes que hoy tienen la esperanza de mejores oportunidades? No, digo, es un tema multidisciplinar, digo, de entrada pues la tarea de la Secretaría es tener finanzas sanas y en ese sentido dar certidumbre y confianza a las empresas para que puedan invertir y que esas inversiones generen mayores empleos y que esos empleos lleguen a los jóvenes. Entonces, es un tema importante y que bueno, nosotros trabajamos de la mano de la Secretaría del Trabajo. ¿Se cumple el objetivo en la Secretaría de Finanzas? Sí, por supuesto, esa es la tarea que se ha ido dando, ahí están los números, los indicadores, las calificaciones y en ese sentido estamos esperando que se sigan mejorando los números y bueno, que se sigan fortaleciendo los indicadores financieros del Estado. Muchísimas gracias, Secretario, para la Itácora del Golfo. Allá vamos.